Bien, como ciudadano dominicano que soy, me siento de verdad bastante apenado por lo mal que se maneja en la República Dominicana, por la forma como los motoristas, como los choferes de transporte público, algunos pasoleros, personas en vehículos también grandes, como irrespetan las leyes de tránsito, como andan por carriles que son exclusivos para ciertos vehículos, andan vehículos que son pesados, como hay motoristas y patroleros levantando en una sola goma, llevándose la luz roja en los semáforos, hay un irrespeto total a lo que es la ley, a la autoridad, incluso hoy en la mañana vi como un chofer de carro público en el cual yo iba montado, la justa G de Especial, se cruza en rojo delante de una patrulla policial, de la Policía Nacional, en realidad se ha perdido el respeto a la autoridad, se ha perdido el respeto a la ley, estamos ante un caos y un desorden de marca mayor, y es una pena que se pierdan tantas vidas al año en la República Dominicana, por la imprudencia que hay en el manejo, en el tránsito, tan diferente a otros países donde el asunto es totalmente distinto, hemos tenido la oportunidad de visitar Colombia hace unos tres meses, un país bellísimo, preciosísimo, pero aparte donde la gente tiene mucha educación, al menos en el tránsito, porque es un asunto de educación realmente, si la persona tiene educación las cosas son distintas, allí en Colombia todos los vehículos de taxi son amarillos, aquí a veces uno no sabe quién es taxi, quién no, porque hay una amalgama de colores en los vehículos, allí en Colombia los vehículos están identificados en la placa con el departamento al que pertenecen, algunos te dicen Bogotá DC, que es distrito capital, otros te dicen Villavicencio, otros te dicen que se yo, Vichada, que se yo, Cali, Medellín, en fin, dependiendo de la región o el departamento al que pertenece, qué vehículo está identificado, pero aquí en República Dominicana hay un desorden de mayúsculo, con los vehículos que uno no sabe en ocasiones, cuando aborda, si lo está haciendo en un vehículo seguro, el Estado ha hecho poco, ahora mismo se está trabajando un poquito, luego de que se creara el Instituto Nacional de Transporte Territico Intran, y hay algunas cosas que se están normalizando, pero todavía tenemos unas calles que son bastante peligrosas, las calles dominicanas son sinónimos de muerte, lamentablemente, por la mala educación que hay, la alta velocidad que toman algunos vehículos, en ocasiones sin necesidad, a veces toman alta velocidad para al final terminar frenando en el semáforo, la línea blanca del peatón nadie la respeta, a veces me he tenido que desviar, o hay que, y lo mismo en la acera, usted va por la acera y a veces le tocan bocina a los motoristas para que usted se haga a un lado para ellos cruzar, cuando se supone que la acera es del peatón, o sea que de verdad es una pena, los soldados, los soldados, los soldados de la República Dominicana, y no solo el público, el transporte en sentido general, es una pena, una vergüenza para nuestro país. Gracias.